Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. En esta ocasión te voy a traer cómo desbloquear el juego de cartas de Genshin Impact. Cómo subir el nivel de jugador, cómo conseguir las cartas de los personajes, qué tipos de duelos hay, etc. Todo esto lo vas a tener en este vídeo, así que vamos a ello. En primer lugar, los requisitos para poder desbloquear el juego de cartas son haber alcanzado el rango de aventura 32 y haber completado la misión de Arconte, Canción del Dragón y la Libertad. Una vez que hayas completado estos dos requisitos, te saldrá aquí en el icono de eventos una misión que se llama Batalla de Dados, Gatos y Cartas. Es una misión muy sencilla donde te van a introducir todo lo que tiene que ver con el juego de cartas. Le das a ir y básicamente la misión va a aparecer al lado de la mesa de sintetizar en Monsters. Por lo tanto, simplemente tendrás que acercarte ahí y verás a Sakarosa. Una vez que veas a Sakarosa y te acerques, te saltará una cinemática, empezarán a hablar, tal y cual, y desbloquearás la taberna Cola de Gato, que es esta que estáis viendo aquí. Si no hablas con Sakarosa, esta taberna no se te va a desbloquear. La misión es muy sencillita y bueno, la taberna de Cola de Gato es esta de aquí, ¿vale? Entonces, cuando ya hables con Sakarosa, te vienes aquí y entras dentro y ya sigues con la misión. La misión te va a introducir un poco en lo que es el juego de cartas, un poquito de la historia y además te van a hacer un tutorial paso a paso enseñándote un gameplay de cómo funciona todo esto, con las reglas básicas, etc. No vas a tener problema, pero aún así tienes en mi canal una guía completa, explicada, con un gameplay bien explicado y desglosado todas las partes importantes de este pedazo de modo de juego permanente para siempre. ¡Perfecto! Ahora vamos a hablar sobre el nivel de jugador. Para poder ver nuestro nivel de jugador, solo tendremos que venir aquí, a esta taberna, y hablar con Príncipe. No hay otra forma de verlo. Vamos aquí y le damos a Cuéntame acerca del nivel de jugador. Y aquí vamos a ver los diferentes niveles. Tenemos hasta 10. Pero ojo, en cada nivel se van a ir desbloqueando ciertas cosas. Por ejemplo, en el nivel 1 nos dicen que, por ejemplo, duelos multijugador en un mismo mundo desbloqueados. Es decir, que si tú invitas a un amigo, podrás jugar contra él. Luego tenemos la tienda de cartas desbloqueada, el manual de jugador, que hablaremos de él, y los nuevos duelos disponibles en Monster. Esto es en el nivel 1. En el nivel 2 pasará exactamente lo mismo. Los duelos de visitantes semanales quedarán desbloqueados. Entonces, cuando llegues a nivel 2, ya podrás hacer estos duelos semanales, que los vamos a ver. Los duelos de visitantes. Y nuevos duelos disponibles en Monster. Estados niveles nos pondrán como un reto de ascensión. Por no decir una prueba de ascensión. Entonces, cuando ya lleguemos al nivel 2 y tengamos toda la experiencia necesaria para pasar al nivel 3, nos pondrán una prueba. El príncipe este, el gato. ¿Vale? Tendremos que hablar con el gato y superar una prueba, que es derrotarle. Tendremos que derrotarle. Una vez que lo hayamos conseguido, se desbloqueará la siguiente fase, que sería el nivel 3 y el nivel 4, para que puedas seguir subiendo de nivel. Y luego aquí pasará exactamente lo mismo. Tendremos otro nivel de ascensión de jugador. Y así, con el 5 y el 6, pasar exactamente lo mismo. Otro nivel. El 7, el 8. El 9. Y el 10. Y cuando lleguemos al último nivel, pues ahí tendremos otro nivel de ascensión. Importante. Tenemos 10 niveles y son 60 protogemas por nivel. Nos van a ir dando invitaciones. Importante. Invitaciones de duelo. Y pues algunas cartas y temas, digamos, estilos para nuestro tablero, para nuestras cartas, etc. Si nos vamos aquí al mapa, vamos a ver una nueva opción que se llama buscar jugadores. Si le damos a la flechita, en Playstation vamos a ver unos iconos con unas cartas. Estos son los duelos de mundo. Que tienen dos niveles de dificultad. Tenemos el duelo de aventura, que es el más fácil. Y el duelo, digamos, serio o normal. Que sería un duelo más difícil. Pero ese duelo no lo vas a desbloquear hasta que no llegues a cierto nivel. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer para subir de nivel, por lo menos hasta el nivel 2, para desbloquear los duelos semanales, es derrotar a los oponentes que hay en Monstars. Porque son los únicos que te van a aparecer cuando vayas subiendo más de nivel. Pues se irán desbloqueando, por ejemplo, los de Liyue. Aquí los podemos ver. Y luego pasarán a Inazuma y luego a Sumero. Entonces, primero céntrate en Monstars. Son muy fáciles. Cada oponente, en el primer nivel, cuando llegues a nivel 2, cambiará. Te dan 100 de experiencia. Estos oponentes son los que te dan experiencia de jugador. Y es el que te va a permitir subir de nivel. Cuando ya llegues a nivel 2, ya tendrás desbloqueado los duelos de visitantes. ¿Qué son? Vamos a ver lo que son. Pulsamos L1 y X. A la vez sacaremos el manual de jugador. Este consta de varias fases. Y aquí tendremos que completar ciertos desafíos para poder conseguir las recompensas finales que vemos aquí. Y luego tenemos aquí duelos de visitante. Estos, como ya he dicho, se desbloquean a nivel 2. Y aquí es donde vamos a poder verlos. El manual de jugador solo lo podremos activar dentro de la taberna de cola de gato. Estos visitantes van a ir viniendo cada semana aleatoriamente. A mí, por ejemplo, me ha venido Sino y estos 3 NPCs. Y van a ir apareciendo cada día. Ayer se desbloquearon estos dos. Y hoy se ha desbloqueado este. ¿Dónde los vamos a encontrar? Pues van a estar sentados aquí en las mesas. Si os dais cuenta, vamos a ver aquí a Sino sentado. Y a la NPC que acabamos de ver. Pero si le damos al mapa, vamos a verlo también. Vamos a ver aquí que tenemos este oponente sin derrotar. Y el resto, como ya están derrotados, pues ya no tenemos que enfrentarnos a ellos. Aunque podemos repetir y volver a enfrentarnos. Entonces, nos acercamos a donde esté el oponente. Que es muy sencillo. Está aquí. Y hablamos. Le damos a jugar. Y aquí vemos que nos dan 200 de experiencia. Y 600 monedas de la suerte que son las que nos permiten comprar cartas. Importante eso. Aquí podemos modificar nuestro mazo y tal. Con solo derrotarlo nos darán los 200 de experiencia. En total, podremos sacar con estos duelos de visitantes semanales, 800 de experiencia cada semana. Esta experiencia aumentará según tengamos nuestro nivel de jugador. Según vayamos subiendo nuestro nivel de jugador. Y no solo eso. Si pulsamos aquí en la flechita izquierda que pone equipo rival. Podemos ver las cartas del equipo rival y así planificar nuestra estrategia. Y esto funciona para todos los oponentes que existen en el mundo. Según vayamos subiendo de nivel, la experiencia que nos van a dar los oponentes irá aumentando. Como por ejemplo, en Monster hay algunos que te dan 100 de experiencia. Hay otros que te dan 120. Y en Liyue hay algunos que te dan 150. Es decir, según vayas subiendo de nivel, te van a ir dando más experiencia. Eso solo vas a poder conseguir una vez. Y tendrás que derrotar a esos oponentes en los dos modos de dificultad. En el modo aventura y en el modo normal. En esos duelos de mundo. Y en los duelos de visitante pues también aumentará la dificultad según vayamos subiendo de nivel. Ahora pasamos a los duelos por invitación. Estos acceden a través de aquí, de este tablón. Para desbloquearlos tienes que ser nivel 1 de jugador. Le damos a duelo por invitación. Y simplemente consiste en invitar jugadores que son personajes del juego mediante una invitación. Y esa invitación la obtienes subiendo de nivel nuestro jugador o con alguna recompensa del manual del jugador. Esta es la única forma de poder conseguir las cartas de los personajes. No hay otra forma. No puedes comprarlos. Tienes que derrotar a los personajes para obtener las cartas. Aquí podemos ver a Razor como si obtenemos la victoria. Pues nos dan su carta. Y podemos ver aquí más objetivos. Pues si quieres conseguir alguna carta extra y esas cosas. Esto solo lo podrás completar una vez. Y ya a partir de esto podrás invitarle todas las veces que quieras sin gastar ninguna invitación. Y enfrentarte a él las veces que te dé la gana. Tienen dos modos de dificultad. El duelo amistoso que es bastante fácil. Y luego tenemos el duelo serio. Que supongo que también darán monedas y alguna carta. Pero lo más importante es que la única forma de obtener las cartas de los personajes es derrotando a los propios personajes. Aquí podemos ver a Sino. Que lo podemos obtener si alcanzamos el nivel 7 de jugador. Es la única forma. Es decir, que si aquí en un duelo de visitante te viene un personaje. Este no te va a dar la carta. Este solo te da experiencia. Como podemos ver aquí tengo a Sino. Yo lo he derrotado y no me ha dado la carta. Que quede claro. Y luego tenemos los duelos multijugador. Vienen de dos formas. Invitar a un amigo a nuestro mundo y así poder enfrentarnos a él. Eso se desbloquea a nivel 1. Y luego tenemos la forma de enfrentarnos con jugadores aleatorios. ¿Cómo se obtiene eso? Siendo nivel 4 de jugador. Le podemos dar a buscar y ahí lo pone. Función disponible a nivel 4. Luego tenemos los duelos tabernarios. Que estos se desbloquean a nivel 3 de jugador. Para acceder a ellos tendremos que ir a hablar con el gato príncipe. Y aquí pone quiero empezar un duelo tabernario. Y aquí lo tenemos. Son como bosses que tendremos que derrotar. Es una única carta. Y estos tienen bastante vida. ¿Vale? Por ejemplo Oceanida tiene 30 de vida. Les tenemos que enfrentar 3 cartas contra 1 carta. Si le damos aquí a ir al desafío podemos ver los objetivos del duelo. Si ganamos nos dan la carta de Oceanida. Si obtenemos la victoria en 5 rondas o menos. Pues nos darán otra carta. Y así obtenen la victoria con menos de 2 personajes derrotados. Y también nos darán otra carta. Esto no nos van a dar experiencia. Y ojo porque tenemos también 2 modos de dificultad. El modo amistoso más fácil. El modo serio que se bloquea a nivel 7. Si derrotas a todos los jefes. Que se van a ir desbloqueando según vayas sirviendo de nivel. Pues te vas quedando con las cartas. Por cierto no te ilusiones. Aunque el oponente de la carta tenga 30 de vida. La carta que te van a dar a ti es de 10 de vida. Aquí lo podéis ver. Oceanida la carta que te van a dar es de 10 de vida. Por cierto en el pase de batalla nos han añadido una nueva misión semanal. Que es completa el duelo de visitante semanal de la invocación de los sabios 2 veces. Es decir que puedes enfrentarte al mismo oponente 2 veces o enfrentarte a 2 oponentes diferentes. Ganar o perder. Porque para completar. Con esto yo entiendo que es completar. Pierdas o ganes. No te van a quitar nada si pierdes. Si ganas pues hombre sería mejor que ganases. Y ahora vamos a pasar a la tienda de cartas. Que esto es muy importante que lo tengáis en cuenta y bien claro. Pues vamos aquí que tienes en venta y vamos a ver las cartas. Tenemos las cartas de equipamiento. Como ya hemos visto que son las de las armas y estas cosas. Y artefactos y tal. Y luego ese numerito que vemos ahí con el fondo blanco. Es el número de dados que vamos a utilizar para poder activar esta carta. Pero ojo porque si está el color blanco. Quiere decir que nos pedirán dos dados del mismo elemento. Por lo tanto si tienes dos dados en la partida. Que no necesites del mismo elemento y quieres activar esta carta. Pues podrás activarla. Por ejemplo aquí pues te piden 3. Y habrá algunas que te piden 1 y otras que te piden 0. Luego tenemos las cartas de apoyo. Que también tienen pues aquí el numerito. Pero si os dais cuenta aquí. Este numerito en fondo negro oscuro. ¿Vale? Eso significa que nos van a pedir dos dados de cualquier elemento. De cualquier elemento que no queramos. Podemos pedir. Nos piden dos dados. Pues simplemente lo activamos y ya está. No tiene más. Y aquí tenemos las cartas de evento. Que estas se activan inmediatamente. Después de esto tendremos aquí los accesorios. Que esto es para mejorar nuestro tablero y esas cosas. Cambiarlo. Pero aquí nos piden materiales del mundo. ¿Vale? Para poner el tablero como nos dé la gana. Bueno aquí ya podéis comprar las invitaciones para los personajes. Para los duelos por invitación. Solo podéis comprar una. Así que solo podéis comprar cuatro. Pero vamos. Da igual. Porque están todas contadas para que salgan todos los personajes. Luego aquí tenemos la opción de cubierta holográfica. Cuidado con esto. Porque esto no son los personajes. ¿Vale? A veces hay algún motivado que no lee y se dedica a comprar todo. Esto no son los personajes. Los personajes no los puedes comprar aquí. Los personajes los consigues derrotando a los propios personajes con los duelos por invitación. Cuidado con eso. Si le damos a comprar. Podemos ver aquí que tenemos la carta normal. La cubierta normal y la cubierta holográfica. Que es pues el personaje que se mueve. No tiene más. Y lo mismo pasa con equipamiento. Con apoyo. Y con evento. ¿Vale? Son cubiertas holográficas. No son cartas. Aquí es donde compramos las cartas. De equipamiento. Apoyo. Y evento. Y los duelos por invitación conseguimos las cartas de los personajes. Por cierto. Si casualidad no sabes. Donde están los oponentes del mundo. O te falta alguno. Pues simplemente te metes en el inventario. Te vas a artilugios. Te vas a la caja de arcana. Y ahí aparece una opción que pone. Buscar jugadores. Le damos al botón de buscar jugadores. Y ya nos señala en el mapa. Que oponente no hemos derrotado. Y que tenemos que completar. Aquí podemos ver que tengo uno sin completar. Que es un duelo más. Digamos más difícil. Luego si nos vamos al inventario. Vamos a poder ver nuestro mazo. Y organizar nuestras cartas como nos dé la gana. Según vayamos subiendo de nivel. Pues nos irán desbloqueando más mazos. ¿Vale? Para que podamos crear los mazos que queramos. Y utilizarlos en los combates a nuestro gusto. ¿Vale? Y aquí donde vemos los mazos. Tenemos una opción que pone más. Y nos pone escoger mazo. Editar nombre. Ajustar el ajuste de diseño. Vista previa. Copiar mazo. Eliminar mazo. ¿Vale? Para que tengáis estas opciones. Pues si os interesa. Le podemos dar aquí a editar mazo. Y podremos ver. Pues. La parte de los personajes. Aquí tendremos a los personajes. Y podremos cambiarlos y tal. Simplemente pues seleccionamos aquí al personaje. Le damos cambiar. Y ponemos el personaje. Ya está. No tiene más. Y luego tenemos aquí. Las cartas. Que son las que vamos a utilizar. Equipamiento. Apoyo. Y eventos. Son 30. Tendremos que elegir 30. Y colocarlas. Pues. A nuestro gusto. Ya sabéis que esto sale aleatoriamente. Por lo tanto. En la partida. Tú puedes poner tus mejores cartas. Las cartas te saldrán aleatoriamente. Pero del mazo que tú has elegido. Evidentemente. Y luego hay otra cosa. Un concepto importante. Que es. La destreza. Que quiero suponer. Que aumenta. El daño de nuestras habilidades. Aunque la descripción. Nos dice. Que este. Nivel de destreza. Se irá aumentando. Según vayamos utilizando. Nuestro propio mazo. Es decir. Los personajes. Y de cada vez que ganes. Un duelo por invitación. De contra personajes. O en modo multijugador. Por medio del tablón de invitaciones. La destreza. De todas las cartas. De personaje del mazo. De combate. Aumenta. En un punto. Y esto. Nos permitirá. Desbloquear. Cartas de talento. Y cubiertas. Holográficas. De ciertos personajes. En los demás duelos. La destreza. De las cartas. De personajes. En combate. Aumentará solamente. Tras la primera vez. Que ganes. Es decir. En todos los duelos. De mundo. Y todo esto. Si lo ganas una vez. Solo aumenta una vez. El nivel de destreza. Y los duelos por invitación. Y en los modo. En el modo multijugador. Aumentará cada vez. Que ganes. Un punto. La apariencia. La encontraremos aquí. Mira. Aquí podemos ver la apariencia. Muy chula. La cubierta esta. Y esto es todo. Lo que tengo que ofrecer. Sobre. Las cartas. Los duelos. Cómo subir de nivel. Etcétera. Espero que esta guía. Te haya ayudado. Déjamelo en los comentarios. Para vosotros jugadores. Adiós. Los duelos. Los duelos. Los duelos.